Escúchala viejo En una tarde de esas grises Estaba viendo el rey león Y ahí Mufasa entre las nubes A mi viejo me recordó Y le di gracias a la vida Por el hombre que es mi papá Porque si yo fuera Nemo y me perdiera Seguro él me iría a buscar Enfrentarías magos y bestias Zombies y hasta un Saiyajin Por mí que soy tu amado pequeño Para verme siempre feliz Él es muy poco expresivo Pero es duro y muy guerrero A ese sabio y sin pena Le digo cuánto lo quiero Gracias papito Gracias papito Gracias papá Gracias viejo Gracias taita de mi alma Yo bien te recompensaré Para que al fin tú tengas calma Cumpliré todos tus sueños Y vendría a ti una mañana A consentirte Y a besarte Y a besarte Esa cabeza Tan llena de canas Tan llena de canas Gracias mi viejo superhéroe Por lo que has dado Por lo que has dado por en mí Trabajando de sol a sol Por aquello que te pedí Te prohíbo que te hagas viejo Y mucho menos que te me mueras Yo daría toda mi sangre Para que siempre vivieras Aguantaste un jefe tirano Madrugaste todos los días Por un muy pequeño sueldo Que nos diste sin medidas Por los callos de tus manos Por tu espalda ya cansada Por las ganas que te saco Lágrimas que no derramas No me importa si fuiste bueno O dicen que fuiste el peor Solo sé en que te digo gracias Por la vida que hoy tengo yo Por en que tú Enfrentarías magos y bestias Zombies y hasta un Saiyajin Por mí que soy tu amado pequeño Para verme siempre feliz Te agradezco por mi vida Esta vida que hoy yo gozo Te prometo hacerme muy grande Pa' que te sientas orgulloso Seré un campeón Seré un campeón y juntos Lo vamos a celebrar Y si un día veo tus lágrimas Serán de felicidad Perdona todas mis locuras Mis rabias y faltas de amor Y aquella palabra dura Que con ira se me escapó Porque tú Porque tú Enfrentarías magos y bestias Zombies y hasta un Saiyajin Por mí que soy tu amado pequeño Para verme Siempre feliz Gracias papá ¡Gracias!